¿Qué onda mi gente? Noticia rápida, importante y ya me diréis qué opináis vosotros en los comentarios sobre si bien o mal, ¿vale? Porque han aplazado el lanzamiento del DLC, la expansión, la tercera gran expansión de Destiny 2, más allá de la luz. Quería hacer más dramático, ¿sabes? La introducción a esto, en fin, sí, la han aplazado, ¿vale? Así que en lugar del 22 de septiembre, que estaba planeado, va a ser, igual te esperabas que a principios de octubre o como tarde el 22 de octubre, hasta el 10 de noviembre, like, what the fuck vamos a hacer hasta el 10 de noviembre, like, ¿qué es eso? Quiero decir, ¿cuándo comenzará una temporada? Sabemos cuándo va a terminar esta, a menos que hayan cambiado los planes, pero ¿qué van a hacer con el inicio de la próxima? Porque eso tiene unas fechas, ¿vale? Hay cuatro temporadas por año. En este artículo, como veis, nos dicen, hemos decidido cambiar la fecha de lanzamiento de Destiny 2 más allá de la luz al 10 de noviembre, ¿vale? Como primer capítulo de una nueva trilogía de expansiones, Más allá de la luz marca el inicio de la nueva era en Destiny 2. Tenemos una historia muy importante que contar, así como increíbles funciones nuevas que estamos deseando que probéis. Como siempre, nuestro objetivo es hacer una expansión lo más guay y divertida posible para nuestros fans. Con ese objetivo en mente, vamos a cambiar la fecha de lanzamiento porque es lo mejor para el juego. No te digo que no, pero es... Es en plan... Anunciaron esto el mes pasado, en medio de todo lo que está ocurriendo, no puedo mencionar la palabra clave, lo sabéis, porque si no me demonotizan, pero sabéis en plan a qué me refiero. Y es en plan, en aquel entonces no podías haber previsto al menos un margen de tiempo, en plan, di que lo vas a lanzar en... no lo sé. Quiero decir, un mes y pico. Es bastante hardcore. Bueno, continúa y dice, los últimos meses han sido todo un desafío y dicho desafío no terminará mientras dure esta pandemia. Hemos aprendido a participar en un proceso colectivo de creación totalmente nuevo, separados los unos de los otros. A pesar de todos esos obstáculos, nos reafirmaremos en nuestro compromiso para mantener la calidad que nuestros fans esperan de nosotros. Durante las próximas semanas desvelaremos... Y es interesante que utilicen la palabra desvelar, porque sabéis que la próxima raza enemiga suponemos que va a ser el velo, ¿vale? Y nunca dicen desvelar cuando hablan de revelar cosas, dicen revelar, ¿vale? O sí, dicen cualquier cosa menos desvelar, por eso el velo, ¿vale? En fin, desvelaremos más detalles sobre Mase de la Luz y hablaremos de las consecuencias que tendrá sobre la temporada de los visitantes, que se prolongará hasta el 10 de noviembre. ¿What? ¿Temporada de los visitantes se prolonga hasta el 10 de noviembre? O sea, eso hace que pierda un poco más de sentido lo que he comentado al principio. Es como que no le voy a prestar atención a ese pequeño dato, es en plan... Ya nos explicarán, como bien dicen en las próximas semanas, el qué onda ocurrirá, pero... ¡Wow! ¿Sabes? Dice... Mase de la Luz sienta las bases de un futuro increíble para Destiny 2 y, aunque llegue más tarde de lo previsto inicialmente, estamos deseando continuar esta aventura con vosotros en noviembre. ¡Wow! Mira, espero que hayan aplazado esto hasta esa fecha para que les dé tiempo a invitarnos a los estudios de nuevo y que podamos probarlo antes o algo así. No sé qué decir. Y aún no lo he pensado esto en particular, pero Bungie suele escoger septiembre porque es una buena fecha para lanzar su contenido y expansiones. No hay tanta competencia como en noviembre, por ejemplo, que son más fechas de navidades y tal. Se compra más, también salen los más grandes. No sé qué opináis vosotros sobre todo esto, porque es que hay demasiadas cosas de las que opinar ahora mismo. Y probablemente no voy a hacerlo del todo en este vídeo, pero supongo que ya queda claro que me impresiona bastante este cambio. Estoy seguro de que va a ser para bien. Estoy seguro de que va a ser para mejor, ¿vale? Van a tener más tiempo para trabajar en ello. Pueden añadir o cambiar cosas para que termine siendo lo mejor posible, lo más pulido posible. Probablemente sabremos algo más de lo que va a salir para que tengamos tiempo de cambiar cosas. Vamos a dejarlo por ahora. Vale, continuad vosotros la conversación sobre esto en los comentarios y ya continuaremos los próximos vídeos cuando nos revéren más detalles sobre qué van a hacer con su vida y la nuestra, porque al fin y al cabo esta es la vida de muchos. Si queríais crear las únicas noticias que tenía para vosotros, os equivocáis. Aquí tenemos una imagen que ha enviado a TheriousGamer. Dice, mi amigo encontró esta imagen en Instagram, no sé si es real o no. Luego, por cierto, alguien comentó que aparentemente vino de 4chan. No es que eso le dé más veracidad, la verdad. Y bueno, el caso es que aquí tenemos esta imagen en la que vemos el planeta Mesus aquí abajo en la izquierda. Esto, si no me equivoco, encaja con el nuevo directorio que nos mostraron en año 4. Y nos muestran a la incursión cámara de cristal que sabemos 100% confirmado que va a regresar. Y es interesante, ¿vale? Es interesante. Primero, no sé si este nivel de poder recomendado sería apropiado para esa incursión porque no sabemos si van a lanzarla. O sea, de hecho, creemos que no va a salir al principio de año 4, esperaremos un poco, así que ya veremos. De todos modos, aparece en Mesus y no en Venus, lo cual es un punto interesante. Ahí podemos añadir que es la cámara de cristal y que tenía, bueno, tiene mucho que ver con el tiempo, el espacio. Mira, quizás puedan montárselo como para recrearlo en Mesus de algún modo. Al menos lo que es la entrada y luego que la incursión sea... No lo sé lo que pueden llegar a hacer. Un dato interesante es que sabemos que va a volver la cámara de cristal 100% confirmado y el cosmódromo con todas, bueno, con todos los asaltos al menos. Pero no han dicho nada de Venus. Así que si va a volver la cámara de cristal pero no está Venus, me pregunto si la forma en la que regresará podría ser esta. O sea, esta imagen, la verdad que para empezar yo diría nada, fake, ¿vale? No me la creo, no me la creo, ¿vale? Porque es fácil, ¿vale? Es fácil editar estas cosas y además luego tomar una foto así. Pero también tengo que añadir ese pequeño dato que no se había comentado todavía, que he estado pensando en ello. En plan, si no va a regresar Venus, ¿cómo van a hacer que regrese la cámara de cristal? ¿Será solo la entrada o cómo se lo van a montar? Así que quizás esta podría ser la forma en la que introducirán la cámara de cristal a Destiny 2 y quizás tiene algo más de sentido. Me gustaría que me dijerais qué opináis abajo en los comentarios. Como os digo, yo en principio diría que es falsa. En plan, para empezar, pero ese pequeño dato que tenía por ahí pensando me hace pensar que quizás pueda llegar a ser verídica. Obviamente es importante compartirla con vosotros, sea verdad o no, ¿vale? Porque tiene lo suyo. Ah, y por cierto, interesante, dice... Un viejo enemigo ha vuelto guardián. Vamos a esperar que podamos, básicamente, cargárnoslo para bien. Praedith. Y bueno, básicamente se referiría a Aizion, probablemente, ¿vale? En plan, vamos a terminar con el para bien, ¿vale? Porque supuestamente en Destiny 1 no lo hicimos, por eso regresa la cámara de cristal. Y nos habla Praedith. Y oye, who knows, ¿vale? Praedith perdieron el tiempo. Decidme qué opináis abajo en los comentarios, pero creo que era importante pasar por ello también. Bueno, ahora estáis viendo a un nuevo cheese, ¿vale? Un nuevo truco que ha descubierto Cheese Forever. Tenéis link a su canal abajo en la descripción, ¿vale? Es sencillito, pero quizás os sea de ayuda, sobre todo para completar eventos públicos rápidamente. Si es que queréis subirlo rápido con otro personaje o completar, ¿cómo se dice? El punto crítico de esa semana. El caso es que hay una forma de completar instantáneamente el evento contacto. No es de la forma heroica, así que no son las máximas recompensas, pero cuenta como un mínimo de 20% para la aventura medios para un fin. Además de que cuenta también para, por ejemplo, el punto crítico y otra serie de recompensas. Entonces, básicamente, resumiendo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, al menos 3 jugadores, acumular un total de 15 motas cada uno, ¿vale? Así que necesitaréis la ventaja del reconfigurador prismático también. Y justo cuando termine la primera ronda, justo cuando pase a la segunda ronda, los 3 insertarán las 15 motas al mismo tiempo. ¿Vale? Y eso básicamente hará que termine instantáneamente, como veis ahí, de fondo en pantalla. Así que lo suyo es que 3, los de la escuadra, tengáis 15 motas cada uno. Y dejéis que el random que ande por ahí termine la primera parte del evento, la primera ronda. Y justo cuando la termine, insertáis los 3 al mismo tiempo y termina. ¿Vale? Un pequeño truquillo por si os interesa. Ahora quiero hacer un pequeño shoutout a JB3. Y esta vez no porque haya descubierto algo nuevo. Sabéis que a veces lo menciono porque descubre glitches guapos, como por ejemplo esta sala. Que aún esperamos que aparezca en el juego. Pero esta vez lo hago porque hace ya una semana y poco, ¿vale? Sí, una semana y poco. Pues tuvo la enfermedad de esta. ¿Vale? No puedo decir el nombre exacto, sabéis, por demonetización. Pero ha pillado la enfermedad de esta. ¿Vale? Nos está comentando que por ahora va todo bien. ¿Vale? En momentos se siente muy mal. Luego está bien. Básicamente está bien dentro de lo que cabe. Pero bueno, quería comentarlo para que le mandéis apoyo. Y es que joder. O sea, en la misma semana que le ocurre eso, también han arreglado el error. Que a él le permitía glitchearse, ¿sabes? Así que veremos cómo lo hace. Pero bueno, fuerza y apoyo a JB3. ¿Vale? Quería hacer un pequeño shoutout. Dicho eso, aún tengo más noticias y más cosas que contaros. Pero no quiero alargar esto. Quería centrarme, de hecho, en el tema principal. Que es que han aplazado la expansión y ese otro par de temas importantes. Más que en este otro montón de vídeos que quiero hacer. Luego sale de esta semana en Bunge que no sé si podré cobrir a primera hora. Si no mañana, sin pérdida. ¿Vale? Depende de la importancia. Y es que si subo muchos vídeos de golpe, YouTube luego no los publica. No hay notificaciones. Por eso tengo que ver qué hago. Así que, importante activar las notificaciones. Incluyendo las notificaciones al 100%. ¿Vale? Sabéis que hay otro nivel. Así que activarlas todas. Y aún así pasados de vez en cuando. Porque a veces ni hay notificadas. Así que... Contad con eso. Atentos para más vídeos. Porque es que además de noticias. Tengo otra serie de vídeos preparados que os van a molar. Y por cierto. Por si no lo sabéis. He publicado ya el nuevo vídeo exclusivo de este mes de julio. Para Patrons y miembros del canal. Si queréis apoyar en Patreon. O ser un miembro del canal. Tienes el link abajo en la descripción. No es nada obligatorio. ¿Vale? Y bueno. El vídeo exclusivo de este mes. Trata sobre la desconocida. La historia completa. Y muchos datos importantes. Y creo que os puede gustar mucho el vídeo. Si no podéis haceros Patrons. O miembros del canal para apoyar. Y verlo exclusivamente. Que lo podéis ver ahora mismo. Si os hacéis miembros o Patrons. De todos modos lo podréis ver el próximo mes. ¿Vale? Porque son exclusivos durante un mes. Pero bueno. Para comentaroslo por si no lo sabíais. Y recordaros lo de Patrons y miembros. Que nunca lo comento. Pero es algo que apoya el canal. Y la verdad. Casi no hay ninguno. Porque nunca hablo de esto. Pero ahí está esa opción. ¿Vale? Y también hago vídeos exclusivos para vosotros. Así que espero que os haya gustado este. Chegáis a eso si os interesa. Bendiciones. Decidle a vuestra madre si la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos. Dilo. En el próximo vídeo. Adiós.